En Innova apostamos por la integración. El objetivo de las prácticas es que el alumno trate con pacientes reales, desarrollando la destreza manual y la integración de los conocimientos adquiridos durante el curso, necesarios para el abordaje del paciente. Las prácticas comienzan desde el primer curso con pacientes reales. Se organizan en grupos de alumnos de distintos cursos, lo que favorece el intercambio de experiencias y roles dentro de la misma práctica. La carga lectiva del práctico va aumentando a medida que pasan los cursos, dotando de mayor autonomía al alumno de cara al paciente a medida que esto sucede. Las prácticas están tutorizadas por un amplio profesorado con gran experiencia clínica, que aportan distintos enfoques y su perspectiva personal. Enriqueciendo de este modo las prácticas. El profesor supervisa y complementa la práctica del alumno. Establece un diálogo y reflexión sobre el caso del paciente. Supervisa el tratamiento osteopático y es garante de la seguridad del mismo. Las prácticas con pacientes reales aquí en la clínica son una asignatura fundamental, ya que nos vemos en la situación de que estamos ante pacientes reales. El hecho de que ya sea un paciente externo, que viene desde fuera, que tienes que hacerle una entrevista, un diagnóstico y luego un tratamiento, el estar apoyado por los profesores durante la práctica, bueno, te hace que mejores en tu día a día cuando estás en clínica, en tu clínica. Bueno, además, como vamos en prácticas con otros alumnos, con alumnos de segundo, de tercero y de cuarto, lo bueno que tenemos es eso, que sabemos dónde estamos ahora hoy en día, en primero, pero podemos ver hacia dónde podemos ir, en segundo, en tercero, vemos los conocimientos que tienen ellos. La manera en que procedemos en las prácticas y aquí en la clínica de INNOVA consiste en, primero, una anamnesis detallada del motivo de consulta del paciente, haciendo una relación, un paso por los diferentes sistemas que pueden estar relacionados con el síntoma que nos expresa. Después realizamos una exploración del paciente, de la estática, de la dinámica, para seguir con una palpación, para poder relacionar las disfunciones que nos explica la anamnesis con lo que encontramos a nivel palpatorio. Después realizaremos una discusión sobre la elección del tratamiento en función de las necesidades del paciente. Es una gran satisfacción poder contar con una clínica osteopática para la formación integral del alumno. ¡Gracias!